Hola, bienvenidos a mi canal, donde les compartimos todo el conocimiento sobre la Santa Muerte, la devoción más popular y polémica de México. En este video, les voy a mostrar los errores más comunes que cometen las personas al hacer altares a la Santa Muerte, y cómo evitarlos para tener una mejor relación con esta poderosa entidad. Si te interesa este tema, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Empecemos. Errores más comunes en los altares a la Santa Muerte. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. Y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Hola, amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de mi canal de adivinación y brujería, donde les comparto consejos, curiosidades y experiencias sobre la Santa Muerte, nuestra niña blanca. Hoy les voy a hablar de algunos errores comunes que se pueden cometer al armar un altar para la Santa Muerte y cómo evitarlos. Así que, si quieren aprender más sobre este tema, sigan viendo este video hasta el final. Antes de empezar, les quiero recordar que si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. También les invito a que me sigan en mis redes sociales, donde les comparto más información y fotos sobre la Santa Muerte. Los links están en la descripción del video. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los errores más frecuentes que se pueden cometer al armar un altar para la Santa Muerte y cómo solucionarlos. Error número 1. No limpiar el lugar donde se va a poner el altar. Este es un error muy grave. Porque la Santa Muerte es muy exigente con la limpieza y el orden. Si ponemos el altar en un lugar sucio, polvoriento o desordenado, estamos faltando al respeto a la Santa Muerte y podemos provocar su enojo o su indiferencia. Por eso, antes de poner el altar, debemos limpiar muy bien el lugar con agua, jabón, vinagre, sal y ruda, para eliminar cualquier energía negativa o impureza. También debemos mantener el lugar siempre limpio y ordenado, cambiando el agua, las flores y la comida que le ofrezcamos a la Santa Muerte cada cierto tiempo. Error número 2. No elegir bien la imagen de la Santa Muerte. Este es otro error muy importante, porque la imagen de la Santa Muerte es el elemento principal del altar y debe representar nuestra devoción y nuestra conexión con ella. No podemos poner cualquier imagen de la Santa Muerte que encontremos por ahí, sino que debemos elegir una que nos guste, que nos llame la atención y que tenga el color adecuado según lo que le queramos pedir. Por ejemplo, si queremos pedirle amor, debemos elegir una imagen de la Santa Muerte roja. Si queremos pedirle salud, debemos elegir una imagen de la Santa Muerte verde. Si queremos pedirle dinero, debemos elegir una imagen de la Santa Muerte dorada, y así sucesivamente. También debemos cuidar que la imagen de la Santa Muerte esté en buen estado, que no esté rota, manchada o descolorida, porque eso también puede ofenderla o alejarla. Error número 3. No poner los elementos adecuados en el altar. Este es otro error muy común, porque muchas veces no sabemos qué poner en el altar o ponemos cosas que no le gustan, o le molestan a la Santa Muerte. Para evitar este error, debemos informarnos bien sobre los elementos que se deben poner en el altar y el significado que tienen. Por ejemplo, se debe poner un mantel blanco, que simboliza la pureza y la paz. Un vaso de agua, que simboliza la vida y la limpieza. Una cruz o un Cristo, que simboliza la fe y la protección. Una copa de licor, que simboliza la alegría y la ofrenda. Una cajetilla de cigarros, que simboliza la comunicación y el humo. Unas manzanas rojas, que simbolizan el amor y la tentación. Un trozo de pan, que simboliza el alimento y la abundancia. Unos plátanos, que simbolizan la prosperidad y la dulzura. Unas flores, que simbolizan la belleza y la gratitud. Y una vela, que simboliza la luz y el fuego. Estos son los elementos básicos que se deben poner en el altar, pero también se pueden agregar otros elementos personales, como fotos, joyas, perfumes, monedas, etc. Siempre y cuando sean de nuestro agrado y del agrado de la Santa Muerte. Error. Número 4. No rezar ni pedir con fe y respeto. Este es el error más grave de todos, porque la Santa Muerte es muy sensible y se da cuenta de nuestras intenciones y nuestros sentimientos. Si no rezamos ni pedimos con fe y respeto, estamos desperdiciando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, porque la Santa Muerte no nos va a escuchar ni nos va a conceder lo que le pedimos. Por eso, debemos rezar y pedir con mucha fe, con mucha entrega y con mucho compromiso, reconociendo el poder y la bondad de la Santa Muerte, agradeciéndole por todo lo que nos ha dado y prometiéndole cumplir con lo que le ofrecemos. También debemos rezar y pedir con mucho respeto, usando un lenguaje adecuado, sin insultar, sin mentir, sin exigir, sin amenazar, sin dudar, sin temer, sin arrepentirnos. La Santa Muerte es nuestra madre, nuestra protectora, nuestra amiga, nuestra aliada, y debemos tratarla como tal. Estos son los errores más frecuentes que se pueden cometer al armar un altar para la Santa Muerte y cómo evitarlos. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido de ayuda. Recuerden que la Santa Muerte es una entidad muy poderosa y muy generosa, que nos puede ayudar, en cualquier situación, siempre y cuando le demostremos nuestro amor, nuestra confianza y nuestra lealtad. Si quieren saber más sobre la Santa Muerte, les recomiendo que vean todos nuestros videos, donde encontrarán más información y consejos sobre cómo armar un altar para la Santa Muerte. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. También les invito a que me sigan en mis redes sociales, donde les comparto más información y fotos sobre la Santa Muerte. Los links están en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video, que la Santa Muerte los bendiga y los proteja. Hasta pronto. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-55-2895-6378. Contáctanos y sé parte de la auténtica brujería y magia. Gracias. Gracias. Gracias.